Muy buenas como están aquí estamos un nuevo vídeo para el canal y si como vieron en el título hoy vamos a ver cosas que eliminaron de Brawl Stars y este vídeo lo hago por motivo de la nueva actualización ya que cada actualización nos añaden o nos quitan algo y puede que tú no te des cuenta de eso vale así que vamos a mencionar algunas cosas que tal vez en las actualizaciones pasadas no te diste cuenta que eliminaron del juego así que antes de comenzar el vídeo te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones y dales en todas no le des en personalizado dale en todas para que te lleguen todos mis vídeos y no cuando youtube te quiera avisar vale así que ahora sí vamos a comenzar con el vídeo y bueno en el vídeo vamos a abarcar las actualizaciones que han pasado desde que el juego se lanzó globalmente y algunas que otras desde la beta ok que la verdad es que algunas eran muy interesantes nada más vamos a poner las más interesantes no todas de la beta y pues desde las actualizaciones desde diciembre ok desde que se lanzó el global y bueno vamos a empezar con un modo de juego llamado lifelage ok este modo de juego salió acompañado con lo que sería lanzamiento global ok pero a la primera actualización desde que salió el lanzamiento global lo quitaron porque por estas razones que te voy a decir yo le pregunté a los de brawler stars por el apartado de ayuda y asistencia del mismo juego que porque lo habían quitado y le pregunté una que otras cosas y pues bueno esto fue lo que me respondieron sobre el modo de lifelage verás en lifelage había algunos brawlers que tendrían más ventajas que otros por sus porcentajes de vida y ataque lo cual haría más complicado acabar con ellos entonces incluimos modos de juego más equilibrados para que todos pudiésemos jugar con cualquier brawler imagina ese modo de juego con todas las rosas que hay ahora nadie tendría oportunidad contra ellas lo ves hasta ellos reconocían que rosa estaba muy rota pero ahorita ya la verdad es que es una es una es una caca y pues bueno este modo de juego consistía en que bueno cada segundo te iba quitando un porcentaje de vida dependiendo de cuánta vida tuviera tu brawler la verdad es que para ese modo de juego el indicado era crow si no tenías a crow imagina esas copas no estaban seguras ok pero si eras muy ágil con primo o con bull lo podías ganar al 100% y bueno si quieres saber más sobre este modo y quieres ver un gameplay de él pues te voy a dejar en la descripción un link que te va a llevar a uno de mis vídeos que bueno fue de los primeros vídeos que subí a este canal de jugando brawler stars ok y pues bueno ahí diseñaré lo que sería el modo y pues le explicaré y perdón si ese vídeo está de mala calidad pero entiende fue de mis primeros vídeos y bueno ahora vamos a pasar con uno de los más recordados que es ricochet y bueno es que ricochet fue el primer brawler que rediseñaron pero no solamente lo rediseñaron de apariencia sino que también le cambiaron el nombre a rico ok rico el que puedes encontrar actualmente en brawler stars se llamaba ricochet ok por si tú no sabías si eres de los nuevos que está jugando brawler stars y si él fue el primer brawler rediseñado por eso es muy recordado y por qué porque hasta le cambiaron el nombre es que le cambiaron el nombre y la apariencia y por eso fue es de los más recordados después siguió colch después siguió shelly y bueno pues después siguió poco y así sucesivamente y al parecer se aproximan más rediseños ok y bueno ahora vamos a pasar con los mapas por qué porque cada actualización nos ponen o nos quitan mapas y la verdad a veces nos ponen mapas muy malos y nos quitan mapas muy malos pero así es brawler stars vale así que bueno vamos a mencionar algunos mapas que bueno tal vez ya te hayas dado cuenta y tal vez no pero te voy a mencionar el motivo por qué lo quitaron vale y dicen brawl stars que lo pueden volver a poner en otras temporadas o en otras actualizaciones futuras vale así que muy bien vamos a mencionar estos mapas y te voy a decir el motivo del por qué ya no están aquí el mapa de cueva profunda este mapa pues no lo quitaron ya casi recientemente así como dos meses de dos actualizaciones y por qué lo quitaron es que ese mapa de verdad es que era una caca tenía mucho pero que mucho pasto era creo que más pasto que mapa la verdad y pues bueno era un buen lugar para los campers pero por qué lo quitaron bueno uno de los aspectos era el pasto y pues bueno brawl stars quería más variedad y no quería que hubiera mucho camper y por eso lo quitaron pero otros aspectos son de que bueno pues en ese mapa siempre siempre en cada partida te encontrabas muchas shellys al igual que bulls ok siempre era de encontrarse a esos brawlers y bueno los que pueden hacer un poquito de counter depende bueno por por cómo estaba el mapa porque el mapa pues si alrededor del pasto habían paredes eran los barlays y los dinamikes puede que uno que otro rico pero si ese si es que el jugador lo sabía manejar muy bien y por bueno pues es que siempre te encontrabas en una partida a esos brawlers eran indispensables que no estuvieran ahí y por eso porque pues a la gente pues no le gustaba mucho ese mapa yo la verdad no lo jugaba lo jugaba pero con ricochet o con dinamike o con barley pero ahí casi no lo jugué en serio casi no lo jugué pero pues bueno por esa misma razón que era una caca de mapa y siempre pedías copas sí o sí en alguna de las partidas que jugabas y bueno también esto pasó con algunos otros mapas también del juego o en un ejemplo laberinto caluroso que era en supervivencia pero también han quitado mapas de atrapa gemas de atraco bueno de todos estos modos de juego ok por qué porque también para la estrés quería tener variedad y no tenía y no quería tener los mismos conceptos de mapas que eran muchas paredes y mucho pasto que hay porque bueno pues en cualquier mapa puede haber campers ok en cualquier mapa y fueron por eso los quitaron porque bueno el juego quería bueno los de protestas querían más variedad pero a la respuesta que me dieron ellos dicen que estos mapas pueden volver a aparecer al igual que el modo de juego de life leg en alguna actualización o en alguna temporada próxima ok así que no si no jugaste es el modo de juego puede que haya una posibilidad de que este modo de juego lo puedas jugar digamos que en el futuro ahora vamos a pasar con algunas cosas que desaparecieron en lo que sería la beta del juego hace unos un año cuando salió el juego ok pero estas son cosas que la verdad si llaman la atención como el elixir ok el elixir lo conseguías lo conseguías en cajas pero lo que lo que hacía el elixir era que podías mejorar en el aspecto que tú quisieras al brawler que tuviera más vida que tuviera más ataque o que su ulti hiciera más daño ok así que bueno pues ahí podías mejorarlo en el aspecto que tú quisieras y la verdad es que bueno puede ser una bestia lo puedes hacer un bull una bestia más de lo que ya es ok así que bueno pues es algo muy importante porque eso cambiaba mucho el juego que puedes encontrarte en la partida a un rival débil y a uno más fuerte pero bueno pues esto desapareció porque bueno querían que los brawlers estuvieran más equilibrados y no que no fueran mejores pero de mayor superioridad que otros brawlers así que por eso están equilibrados actualmente también las medallas o los pins y bueno pues éstas te tocaban en cofres y éstas pues bueno aleatoriamente mejoraban algún aspecto de tu brawler ok dependiendo el color de las que te salían te voy a dejar unas aquí en pantalla para que las veas unas unos ejemplos de las medallas ok y éstas te podían mejorar en lo que sería la salud el daño o la ulti ok las podías conseguir en cajas vale así que bueno ahora vamos a pasar con lo que sería un modo de juego que bueno pues es el de atraco actualmente siguen en el juego no lo han quitado ni nada pero si se mejoró vale porque porque antes en el juego era defender o atacar tú tenías que defender una caja y bueno pues te daban un cierto tiempo tres minutos y pues bueno si en ese mo en esos tres minutos el otro equipo no no te destruía la caja tú ganabas ok porque bueno pues tú tenías que defenderla o sea que tú puedes hacer aleatoriamente puede hacer el que defiende o el que el tag el cual que ataca el que ataca pues obviamente tenía que destruir la caja pues en ese tiempo límite vale y pues el que defendía pues tenía que defenderla hasta que se acabara el tiempo así que pues bueno había una que otra desventaja pero pues bueno si era antes y ahora vamos a pasar con lo que serían las bajas vale las cajas las podías en comprar con oro pero cuáles cajas cuáles cajas las cajas azules que bueno actualmente las consigues con fichas fichas de estas que ganas en lo que sería jugando partidas o así y pues bueno apoyas comprarlas con 100 de oro pues bueno también actualmente estas cajas las podemos comprar pues con gemas las cajas grandes y las mega cajas vale pues su precio varía depende pues cual sea ok y pues bueno dime en los comentarios si te acuerdas de alguna de estas cosas que acabo de mencionar y dime si también jugaste el modo de la y flecha ok te recuerdo que en la descripción hay un link que te llevará a un vídeo mío jugando ese modo de juego ok y pues bueno pues hasta aquí sería el vídeo de hoy ya saben si son nuevos suscríbanse si les gustó el vídeo denle la y muchas gracias por ver el vídeo les recuerdo de suscribirse de like al vídeo así que vale nos vemos hasta la próxima chau